Muy buenos días alumnos del primer año de la secundaria, les saluda el profesor Pablo García. Somos contentos de poder empezar esta clase semana 37 aprendiendo en el salón de nuestro espacio del Colegio Genes para poder compartir contigo una lectura muy interesante. Se llama La venganza del conto. Y antes de entrar de lleno a la lectura, unas recomendaciones previas y luego un rebusque de estabeles previos. Como recomendaciones, quiero indicarte que puedas ubicarte en una parte de la casa donde no haya mucho ruido. Quizás puedas usar audífonos, ten a la mano tu folder donde tienes las fichas, ten también quizás un dispositivo adicional donde podrías tú eventualmente tener la ficha virtual, si en caso no lo has impreso, y seguir este video para poder apoyarte en la conferencia del mismo. Otro punto importante es el hecho de que puedas pedir de repente a tus familiares que no han mucho ruido, o que uses unos cascos buenos para aislarte del ruido. Por otra parte, cuando hablamos de un tema como la venganza del cóndor, nos puede hacer pensar en muchas cosas. ¿Qué ideas se nos pueden venir a la cabeza cuando hablamos de venganza y cóndor? El cóndor es un animal antiguo, importante. Cuando hablamos de la venganza, hablamos de algo negativo. Entonces, ¿cómo este autor, Ventura Calderón, un a dos consejos? Bien, vamos a hacer esta estrategia como ya la hemos trabajado antes. Voy a dar lectura al texto, y aquí ya he puesto un organizador gráfico. Eso nos va a servir para poder conectar aquella información importante. Toda narración, todo cuento, tiene por lo menos cuatro elementos básicos. Por un lado tenemos los personajes, son quienes intervienen en la historia y van a realizar una serie de acciones. Las acciones tienen tres momentos importantes. El inicio, el nudo y el desenglazo. También todos estos actos se van en un tiempo. Y hay que diferenciar dos tipos de tiempo. Por un lado está el tiempo literal, ¿no? Por ejemplo, una mañana, Juanita comenzó a ir al campo, y en la tarde empezó, al día siguiente, ¿no? Ese tiempo literario fue como que un día. Pero por las características de la historia, se me ocurre, incluso una pala, entonces será la edad cantigua, la edad primitiva, había palas en la edad primitiva, no tanto, ¿cierto? Yo podría sospechar que históricamente este relato se enmarca más o menos como 1.500, tal vez, 1.600, 1.700. Dice, voy a ver una parte del relato, y cogió el celular, bueno, celulares, hay desde el 1980, 90. Entonces tenemos que podamos pensar de que hay dos tiempos en el texto. Uno es el tiempo literario, que es el tiempo propio de la historia, un día, dos días, tres años, y el otro tiempo es el tiempo histórico, donde más o menos yo puedo sospechar, a partir de lo que yo leo en el texto, en qué época se marca esa historia, ¿sí? Entonces voy a leer, y luego de que voy a leer, voy a hacer unos pares, me voy a detener para explicarte la historia, y finalmente vamos a apuntar una información en este cuadro que tenemos aquí. Por favor, entonces, sígueme, vamos a hablar de la venganza del conto. Dice, nunca he sabido despertar a un indio a puntapiés. Quiso enseñarme este arte triste en un puerto de Perú, el capitán González, que tenía tan lindo látigo, con puño de oro y un gemel de plomo en la cistera. Está hablando de que hay una persona que está siendo instruido por un personaje, mire, un personaje, acuérdate para poder notarlo, un personaje que se llama el capitán González. El primer capitán trataba de una manera agresiva a sus subordinados, los golpeaba con un látigo, dice la historia. ¿Qué más? Pedazo animal vociferaba el capitán, asusándose los bigotes de don Juanesco. Así son todos estos villacos. Le ordené que ensillara a las 5 de la mañana y ya lo ve usted durmiendo como un cochino a las 7. Yo, que tengo que llegar a Brás en dos días. ¿Qué es ensillar? Es poner la silla al caballo, preparar al caballo para que cuando llegue, quien va a usar el caballo pueda montarse con tranquilidad y no ponerle las correas y todo. Los caballos no siempre tienen todos estos implementos. El indio dormía vestido a la intemperie, con la cabeza en una vieja silla de monta. Al primer contacto del pie se hirió en vilo, desperezándose. Nunca es sabido si nos hubiera bajo el castigo, con ira o con acatamiento. Más como que tardará un tanto en despertar a este mundo de su dolor cotidiano, yo le voy a pegar. Le voy a pegar para que entienda, ¿no? A ver, hasta aquí podríamos ir pensando un poco. ¿Cuál es la manera en la cual él ejerce su autoridad? No lo es este, pero... ¿Qué opinas tú de eso? De repente puedo pensar que es correcto, o de repente puedo pensar que es incorrecto, ¿no? Vamos a seguir leyendo el texto y vamos a ver las actitudes que se marcan a la historia. Porque mira, vamos a terminar de leer, vamos a comentar el gráfico, pero las lecturas siempre son una excusa para cuestionar. Para poder cuestionar cómo se desenvuelven las personas. Lo que hacen, ¿lo que hacen es bueno o es malo? ¿Sirve o no sirve? De repente sirve, ¿no? De repente sirve un jefe duro. Pero es buena la forma en que lo hace. Es bueno ese látigo. Ahora, uno puede decir, pero profesor, estamos hablando de hace, de repente, 100 años, ¿no? Y hace 100 años se hacía así, ¿no? Puede ser. Vamos a seguir leyendo y vamos a ir descubriendo los contenidos. Este, Badajoz, repetía el verdugo mirándome con ojos severos. Así hay que tratar estos bárbaros. Usted no sabe, doctor, ¿no? O sea, siempre ese capitán González diciéndole a los demás, a los chollos, a los indios, hay que tratarlos con la punta del pie, con el látigo, ¿no? Esa era la forma despectiva de tratar las autoridades a los subordinados. El capitán González me había conferido el grado universitario a algunos votos en los cielos, mi poncho nuevo. Es decir, me dio una ropa cara y me consideró universitario. Lo juzgaba por como lo vieron, ¿no? Es como lo vieron, no sé, bien vestido, doctor. ¿No? Lo vieron, no sé, vestido de otra forma, no sé, qué será, artista urbano. No sé. Sigamos bien. Anoche mismo, después de ganarme en la pobre fonda del puerto cinco libras peruanas al chaquete, me adoptaba ya con una sonrisa paternal diciendo, pues hacemos juntos el viaje esta hora, mi doctorcito. Ya verá usted cómo se divierte con mi paludo, un indio bella, que en todas las chozas tiene comadas. Estuvo el año pasado en un servicio y ahora el prefecto, amigo mío, acaba de mandármelo para que sea a mi ordenanza. ¿Le tiene un miedo ese chicotito? O sea, decía que se diseñaba sin dos placas. Si le tiene un miedo este chicote, este indio, él va a hacer todo lo que yo le diga. Usted le diga nada más de todo. ¿Qué quiere? ¿Agua? ¿Comida? ¿Que le tenga unas chicas para que se diviertan? Él lo va a hacer. ¿No? Porque a este chicotito le tiene miedo, ¿no? Eso como que trae un poco de idea de que cuando han sido chiquitos, de repente alguna vez ha caído algún castigo. Pero a la medida que uno crece, creo que también nos puede repensar de que no necesitan la amenaza para poder llegar a cumplir los objetivos que se pide. Bueno, sigamos con esto. Bueno, tuve que mirar por largo rato el tejido habilísimo de acá en Chicotillo. Ese chicotillo era como una trenza bien costida, de cuero, dura, con sus latiguitos independientes, así como el de Martín, que es un latigo que se usaba antes para los niños de los noventa, ¿no? A ver, retornaba otra vez en el patio, la fonda, en el patio, la burbe marcial, y el peyón negro, canalla, si no te apuras vas a probar esta cosita rica, sacudiendo el latido, ¿no? Este, ya voy trayendo taita, me decía el hilo. El hilo se hundió en el pesebre en búsqueda del peyón que no vino jamás. O sea, le pedía cosas a este señor capitán, cosas que no había. O sea, es como quien dice, no, a esta silla puedo leer la correa, pero no es bien correa, solo sea a propósito para tener la excusa de pegar, ¿no? Porque le parecía bacán pegar, le parecía chévere, yo jefe, que le pego y así afirmo mi autoridad, ¿no? Seguimos yendo. No se vaya capitán, es un bárbaro, ¿no? Me había aconsejado al posadero, o sea, el posadero que le dio al ojo a este doctor, ¿no? Le decía, no se vaya con este capitán, más que es muy abusivo. Le pega al indio, pero quién sabe, esa actitud mala, las pilas puede tener él contra ti, ¿no? Y eso es posible, ¿no? Vaya si quiere, le dijo, ¿no? El indio, el que estaba perdido y castigado, por una hora, yo también había buscado un guía que me indicara los malos pasos de la sierra, se juntara para restaurar un brevísimo camino entre el abismo y las rocas, y fue a salir en segundos. Ah, la sentí sin fijar en el precio. El indio me explicó en su media lengua que lo hallaría a las puertas de un poblacho. Me detení en una choza a pedir un mate de aquella oraciana chicha de fora que tanto liga el ánimo. Cuando le vi llegar, caballero, en una jaca de rengada, pero más animosa que mi mula de luz. Y sin hablar y sin más trato, aquel guía providencial comenzó a procederme por atajos y montes, trayéndome cuando el sol quemaba las entrañas, al cuenco de chicha refrigerado y al maíz reventado, al fuego y a la cancha de gobernadas. Estaba caminando ya hacia el pueblo, como buscando guía y soporte. La imagen, uno, por favor. Entonces, como están transitando por esos lugares sendidos, ven al cóndor, ¿no? Y el cóndor simboliza dos cosas. Por un lado, pues que están en un lugar de altura, ¿no? Que están en un lugar en el cual... En un lugar en el cual se puede visualizar, se puede ver cómo este animalito ya está consumiendo carroña. Y si consume carroña, ¿qué significa? Consume animales podridos. Y si consume animales podridos, es porque alguien ya se ha muerto por ahí. Podría ser un animal, pero también una persona, ¿no? Entonces, ¿qué hace un cóndor por ahí, no? Es que es una señal que estamos en un espacio donde hay muertos y donde es altura. Y donde es altura, es más fatigoso para el hombre poder estar. ¿Bien? Entonces, sigamos leyendo. Pero el día siguiente del viaje fue el más singular, servicial y humilde. Como siempre, mi compañero se detenía con demasiada frecuencia en la puerta de cada choca del camino, como pidiendo noticias en su dulce lengua quechua. Las indias, al me casarme por un huevo de chicha, me miraban atentamente y parecieron vertir en sus ojos una simpatía inesperada. Pero, ¿quién puede adivinar lo que ocurre en el alma de estas siervas adorridas? Dos o tres veces, el día salió, estuvo muchísimo para contarme el lenguaje añadido, esas historias que experimentaban sin caminar. O sea, iba caminando, pero iba contando historias de terror, historias propias de este lugar. Dice, cuentos ingenuos de viajeros que ruedan al abismo porque una fídera se desgaja súbitamente de la montaña 10. Allí, viendo Taita en la quebrada rudísima, las posamentas lavadas por la espuma, don Río. O sea, allí, lejos, hay huesos también. Se le contaba historias de terror como para animarle en el camino, pero estaba asustando. Sin querer, o sin confesarlo, yo comenzaba a ser impresionado. Los andes son en la tarde vastos túmulos grises y la bruma que siente de las cunas violentas a los picachos nevados me estremecía como una melancolía invisible. En el flanco de las gigantescas vértebras, aquel camino rebañado en la piedra y tan vecino a la ondanada mortal, parecía llevarnos como en las antiguas alegorías sagradas a un paraje siniestro. Pero el mismo indio que temblaba bajo el rebenque, tenía ágilidades de próbata para juntarse especialmente por las orejas y llevar el cabestro de mi mula espantadiza por un abismo sin que se caiga. O sea, este indio que tanto lo maltrataba, que tanto lo consideraba ignorante, tenía la habilidad de caminar por las punas andinas sin caerse. Poder guiarle la cabeza a la mula por esos pequeños espacios para que su pie ponga adelante el otro pie o pata, ¿no? Entonces hablamos de la mula. Pata y la otra pata hasta que pueda llegar a su destino, ¿no? Entonces, tal vez, no después, a ver, una reflexión aquí entonces. Tal vez será de que de repente él está juzgando al indio como no sabe, es bruto, mire, no habla bien el español. Pero esa persona que no habla bien el español tiene otros conocimientos. ¿Por qué? Porque una persona del campo mira el cielo y sabe que va a llover. Yo, para saber si va a llover, requiere entrar a mi aplicación de clima y de pelo y de celular, ¿no? Una persona del campo sabe sembrar y trabajar la tierra. Y yo, o de haber estudiado una carrera, pero soy ignorante en el tema del campo. Esas personas que dicen, mira, cómo no habla bien el español, entiende el español, pero habla otra lengua que he hecho. Entonces hablan dos idiomas. Yo hablo uno. Bueno, si se dan cuenta, muchas veces cuando juzgamos a las personas, a veces, porque hay un racismo entre peruanos a veces, lo que pasa es que le decimos, ah, él no es como yo. Yo, y por eso lo digo, pero él no tiene por qué ser como tú. Él es como es, andino, o ella es como es, amazónica, en serio, ¿no? Y de la selva tiene su forma de hablar, ¿no? Sus costumbres, sus comidas, sus bailes, sus ilusiones, sus sueños, sus esperanzas, sus maneras de pensar la vida, de entender el mundo, sus alegrías. Y en la región andina, su tristeza, su melancolía, su conexión con la tierra, con los animales, con el campo, con el frío, con la naturaleza. Y nosotros en Lima tenemos nuestro desierto, ¿no? Nuestro desierto, que falta agua, que es árbol, que no hay plantas. Y también nos estamos acostumbrados a nuestra localidad. Entonces, a veces juzgamos a las personas porque no son como nosotras. Cuando en realidad nadie es igual a nadie y todos son diferentes y particularmente especiales, ¿no? Muy bien, sigamos ahí. Entonces, este personaje que iba caminando con el indio va descubriendo que en un atlantondo, como decía el capitán, ¿no? Es por el contrario una persona con conocimientos, pero conocimientos de otro tipo, ¿no? Muy bien, dice. Entonces, llegamos a un estrecho desfiladero de donde pude vislumbrar una cadena de montañas, pero por ahí llegamos bien. Estuve esperando Taita, murmuró de pronto el guía y se alejó en un santiamenzo. Lo dejó ahí y él se fue, ¿no? La otra imagen, por favor. Entonces, ahí podemos observar que en este trayecto andino lo que podemos ver es cómo se atombra el cóndor clavereno. Y ahí estamos viendo una imagen de lo que es el Colca, que es una parte costeña andina de Antipa. Y si uno se cruza con esos animales y con esa naturaleza propia de lugar, como Mishkatsa, ¿no? Antukas, de esos animales propios de la región. Él estaba parando, esperando, porque el guía se ha ido más allá. Dijo, espera aquí, y sabía él. ¿Está bien? Entonces, ya. Entonces, seguimos viendo. Le aguardé el envando con la carne erizada, ¿no? Para el pie de devolver en el cinto, estimulando con la voz a la nula indecisa, que las orejas, al viento, oscilantes como veletas, me di el peligro y escuchaba la muerte. Un ruido profundo retembló en la montaña. Algo rogaba de la altura. De pronto, a 15 metros de mil, pasó un vuelo oblicuo de cóndor. De cóndores. Entonces, distintamente porque había llegado un recuerdo del camino, sin rebotar con estruendo y polvo en la altura inmediata de la masa oscura, un hombre, un caballo, tal vez, que fue sangrando en las aristas de las peñas hasta temir el río de Pumante y abajo, estremeció el dolor. Esperé mientras las montañas se enviaron 4 o 5 veces el eco de aquella cadenata mortal. Un cóndor invertido de alas pardas giraba como una tromba sobre los cadáveres. ¿No? Recuerden, ¿eh? Cóndores comen carroña. Y desde que come carroña, ahí hay posiblemente un muero, ¿no? A ver. Más agachado que nunca, deslizándome con el paso cultivo de las mis cachas, aquí el bellaco, que es mi guía, te coge mi mura en el cabazo y murmura con voz doliente como se suspira. Tú viendo Taita el capitán, el capitán, a ver los ojos entontecidos, el indio me espiaba con su mirada indescifrable. Y como yo quisiera saber muchas cosas a la vez que explicó, en su media lengua, que a veces Taita, los insolentes cóndores rosas como el ala, el hombro del viajero, en un precipicio. Se pierde el equilibrio y se rueda la vista. Así había ocurrido con el capitán. Puvisito Ayayay se santiguó, quitaron el ancho sombrero de fielito para probar que solo decía la verdad. Con animales de brujo me designaba a las grandes salas conséntricas que estaban devorando las presas. O sea, ¿qué había pasado? Ese capitán malo, violento, los cóndores cuando lo vieron caminando, con su ala, lo que le hicieron perder el equilibrio y se despeñó y se murió, ¿no? Si bien es cierto, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo, cerramos con esto y agotamos unos puntos aquí. Yo ya no lo pregunté más porque estos son secretos de mi tierra, que los hombres en su rato no saben explicar a los verdes blancos. Tal vez entre ellos y los cóndores exista un pacto oscuro para vengarse de los intrusos que somos nosotros. Pero de este guía incomparable que me dejó en la puerta de Huaraz, revisando todos al labio, después de haber regresado las manos, aprendí que es intrudente algunas veces ofender a los indios como el látigo porque ellos no son los vencidos. Interesante, ¿no? ¿Qué está pasando? Uno puede decir Dios hace justicia, sí, para nosotros como creyentes o los creyentes podemos decir eso, pero ¿qué dice aquí la historia? Que la naturaleza también se da justicia, ¿no? Y la naturaleza y los indios que son parte de ese lugar hicieron justicia porque hicieron caer. Y no estoy muy seguro del texto porque es un poco ambivo, pero parece que quien se está comiendo es al Capitán o al Malvado, ¿no? Entonces, vamos a anotar algunos datos que nos pueden servir aquí. Número uno, a ver, tenemos a el hombre blanco, que no es un hombre, que tenemos como hombre blanco. Tenemos al Capitán. Voy a ponerle en pie pero es el Capitán Gonzalo. Y está el Índio, ¿no? Y constantemente golpea. Y puede haber metido el cóndor, ¿no? O cóndor. Como personaje que entra a resolver, ¿no? Tú, que has leído Capitán, ¿recuerdas, no? Capitán, tenemos que volar por el loco. ¿Por qué entró el dañador, no? O el cazador. Seguro que es la tradición del cuento. En este cuento, o en este relato, el cóndor es como el salvador, ¿no? El que entra y resuelve las cosas. ¿En qué tiempo? Posiblemente, a ver, si hablamos de un tiempo literario, todo transcurrió mientras él llegó a la iglesia de barata. Así que, no sé, no fue como una semana. Pero si hablamos de un tiempo histórico, posiblemente por las cosas que dice, porque hay españoles, ha sido, a ver, después de la conquista española. Entonces, el Colón descubrió América en 1492, el 12 de octubre. La conquista de América se dio, el agua de ensayo se dio en 1536 aproximadamente. Duró casi tres siglos el coloniaje. Podría estar ambientado en el año de 1800, más o menos que sería siglo XIX. En cuanto al lugar de Guarata, después el lugar de destino, la escuela porque es un lugar propio, y también tenemos las versiones del virus. Finalmente, reclamamos de forma ahora y vamos a terminar. ¿Cómo inicia? Pedro, el capítulo de González, maltrata a un indio jactándose de su poder. ¿No? Y él le enseña así a este hombre blanco que tenía que cruzar la ciudad haciéndole mira. Así se trabaja acá. Se le pega para que le tenga miedo látigo y para que recordemos que yo que yo soy el jefe. En el mundo ambos se van hacia Guaranas, ¿no? Y están transitando por los valles las quebradas en las regiones andinas. Y en el tercer desnilaste es el día que el indio deja a este hombre y se acerca a ver algo que estaba ocurriendo. ¿Y qué pasaba? El cóndor le había hecho perder el equilibrio al capitán González. Este se había caído, se había despeñado, se había muerto. Y ahí reflexiona el hombre blanco y dice de repente los cóndores y la naturaleza tienen un pacto y se cuidan. Se cuidan de los abusivos y la justicia tarda, pero libre. Fin de la historia. Espero que te haya gustado. Es un relato que si tú me ves con un sol ¿qué tiene que ver con un cóndor, un matón? No entiendo. Pero cuando vamos pasito, como es el filósofo Ponzi, ¿no? Pasito a pasito, suave, suavecito, entendemos cada relato, cada texto y podemos sacar un poco de historia, de divertirnos, de enseñanzas y sobre todo tener las habilidades comunicativas. Te pido que el sistema les pregunte qué le han dado y las puedas enviar con tu doctor o tutora. Nos encontramos la próxima semana para subir a también. Cuídate mucho y hasta la próxima.